Hola, mi nombre es Asos y soy uno de los mejores jugadores de todo Free Fire y ahorita mismo estoy en directo y estoy retando a todo el mundo de TikTok si hay algún jugador que me puede dejar 7-0 ¿Eres capaz de dejarme 7-0? Lo dudo porque nadie puede hacerlo ¿Qué? ¿Cómo que no? Me fui a su directo a retarlo y esto fue lo que dijo tu primito el influencer ¡No sabes! Soy influencer, soy influencer ¡Estate! ¿Cuándo te llamas, Mr. Héctor? Mr. Héctor quiere sacar el video Graba Asbro para que tengas visitas Me tome la molestia de cambiarme de región para hacerlo respetar en directo ¿Qué pasó, Asos? ¿No aguantaste? Te dejé 7-0 Quiero que sepas que siempre vas a ser mi hijo, mano Los que estaban viendo el directo le decían que la primera esa de Sertiel estaba con dos escopetas y se salió para decir sus excusas Si me juegan a retroceder, me voy a... Bro, qué vergüenza ¿Con qué eres tú? ¿Así que él es el youtuber o creador de contenido que juega a retro... El que les enseña a pegar rojos retrocediendo? Hermano, te voy a dar un consejo como... Como un creador Me llega a Rush, bro Cualquier persona puede pegar rojo Retrocediendo Cualquier persona puede pegar un rojo Mira, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas corriendo y quedas retrocediendo? Güey, me das mucha vergüenza, bro Pensé que tenías más nivel, bro Pensé que tenías más nivel Si no me juegan a Rush, un creador de contenido Yo no juego PvP Ya saben, a mí no me gusta que me retrocedan Así con que... O sea... ¿Por qué juegan de esa manera? Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Llevo un año sin jugar ese juego El jugador que acaba de entrar conmigo a mi sala Jugaba como Aquiles Aquiles es como retroceder Y él le gana es como yo Que puro Rush, puro Rush Y a mí me gustan más esos PvPs ¿Para qué? ¿Para qué le pienso dar visitas a... ¿Vale?